Bienvenidos amigos, gracias por darle like a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal. Este sábado se ha confirmado que Klay Binsuniga firmó por un año con el FAS del Salvador. El hondureño se encontraba jugando en el Churchill Brothers de la India y hasta se rumoró una posible llegada al Real España. El mismo futbolista comentó que tenía más ofertas pero quiso ir al más grande del Salvador. Por esta maravillosa oportunidad que me da de poder representar a una institución digna, a una institución de las mejores y más grandes de Centroamérica y contento con la gran responsabilidad que ahora conlleva defender estos colores. Es algo que me llena de mucho entusiasmo porque sé que voy a disfrutar del grupo o sé que voy a disfrutar del fútbol y quiero dar lo mejor de mí para corresponder a esta gran afición que tiene este gran equipo. Es una liga a la cual le tengo mucho aprecio, una liga que me dio la oportunidad de poder mostrar mi capacidad, mi fútbol dentro de Centroamérica y eso es algo que siempre voy a recordar y voy a tener en mi mente. La liga es muy importante, es una liga que conozco muy bien y por eso tomé la decisión. El delantero Douglas Martínez solicitó al entrenador del Real Salt Lake jugar en la filial como medida para sumar minutos y así poder volver a estar en un buen estado físico pensando ya en los Juegos Olímpicos, donde el delantero comandará la ofensiva catracha. Martínez ya está teniendo participación con el Real Monarch y en el último encuentro disputado adelantó al equipo al minuto 39 con un golazo pero lamentablemente el encuentro finalizó empatado uno por uno ante el San Antonio FC. Basados en ley, la Liga Nacional de Ascenso está exigiendo a la Primera División de Honduras que sean dos clubes los ascendidos, esto con el fin de generar más competencia y que los torneos sean más atractivos para el público. Así lo dio a conocer Joel Sandoval, presidente de la Liga Nacional de Ascenso. El día lunes vamos a hacer ya una nota oficial de la Liga Nacional de Ascenso solicitándole a Primera División, no invitados, sino que nos vayamos, que nos den un ascendido por el cumpleaños de este año y hay otro del siguiente y luego establecer, podemos hacer un arreglo que nos den plaza y media. El equipo de Tocoa que quedó en penúltimo fuera un juego con Pinares, por ejemplo, para ver cualquiera de los dos y tenerle más posibilidades y motivar una liga tan dinámica como la Liga Nacional de Ascenso, que ocupa realmente espacios para poder motivar, ya que es una liga más sacrificada, una liga más amplia y eso le daría más dinamismo al fútbol de Honduras. Sabemos todo lo que atraviesa lo económico, pero no es excusa para que los jóvenes que quieran partilizar fútbol tengan más espacio a través de la Liga Nacional de Ascenso. Nosotros solo canalizamos las intenciones de todos los equipos, nosotros hablamos directamente con los presidentes de los equipos y hay unos que dicen, pucha, invertimos tanto. Quizás en segunda división hay equipos que inviertan más que en primera, porque no hay patrocinio, no hay televisoras, que lo que puede es invertir un equipo en primera y solo luchar por un ascendido. Entonces ahí, así como igual que las elecciones de Honduras abrieron un espacio más, plaza y media, para que todas estas zonas de la confederación y como la población creció, darle más posibilidades de ir a un mundial, así queremos nosotros las posibilidades, no específicamente para los equipos y no para que para toda la Liga Nacional de Ascenso tengamos posibilidades de tener más cupos en la Liga Nacional de Primera Edición. El Cádiz, equipo de la Liga Española donde milita el Choco Lozano, ha confirmado que el Catracho estará en la Copa Oro mediante sus redes sociales y página web oficial, por lo que el Choco se convierte en el primer convocado confirmado para la Copa Oro. El delantero hondureño Anthony Choco Lozano ha sido convocado oficialmente por la Federación Nacional de Honduras para disputar la Copa Oro de CONCACAF. El torneo internacional de selecciones nacionales de fútbol más importante de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, relata la publicación del equipo español. El futbolista Kevin López aún no renueva contrato con Motawa y busca como prioridad jugar en los Estados Unidos, esto para estar más cerca de su familia, pero de no concretarse esa posibilidad ha dado como primera opción al Motawa. El defensor Alans Vargas se presentó al entrenamiento del Real España y no le entregaron sus implementos deportivos. El futbolista se abocó a la Asociación de Futbolistas de Honduras y le recomendaron presentarse a las prácticas hasta que el club, por escrito, le notifique que no entra en los planes. Los lobos de la UPN hacen barrida y 7 jugadores quedan fuera para el próximo torneo. Los futbolistas que no seguirán en los lobos son Celio Valladares, Jordi Castro, Ronald Montoya, Christopher Urmeneta, Lázaro Llanes, Denis Lagos y Zendel Cruz, con lo que el técnico Raúl Cáceres estaría renovando la manada. Amigos, muchas gracias por ver nuestros videos, recuerden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, darle like y dejarnos en un comentario su opinión sobre los temas mencionados en este video. ¡Gracias por ver el video!